No importa, yo te voy a llorar No, nunca hubieras un psicólogo Yo soy tu psicólogo Aunque no lo creas, vos todas las veces que me hablás y me contás tus problemas Yo estoy un psicólogo Obvio, pero... Pero yo no quiero un consejo de un profesor Yo quiero un psicólogo de alguien que quiera Bueno, pero yo todos los consejos que me dio el psicólogo te los doy a vos, boludo No, amigo... Yo tengo un gran consejo y lo voy a tirar, gente Nunca tengan una pareja que sea su primer pareja ¿Qué? Porque... Si vos estás con un mago y esa persona es tu primer novio no estés con esa persona porque esa persona no sabe los problemas básicos del amor Pará, pará, pará ¿Por qué todos se ríen? Yo no me la casé, amigo ¿Por qué no me la casé yo? No, amigo, es que es un consejo sabio del internet No, amigo, ¿qué tiraste? No, amigo, ¿qué tiraste? No, amigo, ¿qué tiraste?